Como siempre, es un gusto y un orgullo visitar las instalaciones de este Instituto de Educación y Desarrollo Richard Dauch. Es un centro del saber y del hacer, que este mes de julio está cumpliendo ya cuatro años, preparando y capacitando a las personas que están llevando la industria automotriz a un siguiente nivel de innovación y de producción. Y qué mejor celebración para esta gran Catedral de la Capacitación que inaugurando este moderno Centro de Innovación. Con este Centro de Innovación se podrán desarrollar programas novedosos para las empresas, además de actualizar a los instructores de nuestro IECA. También aumentará los cursos usando nuevas tecnologías, se ampliará la vinculación con otros centros tecnológicos y aumentarán las personas capacitadas, principalmente en realidad virtual. Por ello, en Guanajuato nos sentimos muy, muy orgullosos de tener como aliado a una empresa como American Island. Gracias por la confianza en nuestra gente, en nuestros jóvenes, en lo que es lo más valioso que tenemos en nuestro Estado.